¡Gracias! 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 No quiere ... ... ... Los ojos en la riva, el presidente tiene un descanso que se me hace con los espinos que parecen para respirar cuando se tierra con la arena. Y de aquí se me entra en el descanso. Entonces, como se pone, son difíciles de ver y por eso podemos llegar a picar a los animales. Mira Dios, aquí abajo, por el atún, y por el alba. ¿Veis? Mira Dios. ¿Veis? ¿Veis? Los números están en el segmento de los avancados. Sí, mira el otro. Dale, puede ser más grande. Uh, ese enorme. ¿Quieres sentarlo? Sí, nomás que ahora ella primero, ¿no? A ver, yo me tengo que largar las manos todavía. ¿Eh? Un tiburón es novio, ¿no? No. No. No lo quieren. Un tiburón comido y a la temperatura de 200. Pero esto es igual que usted está en el cabrón. ¿No, nada más? La noche. Estaba, estaría bueno. Estaba a tocar un ciburón. ¿Ya? ¿Ya se me tocaste? No, los ciburones no se vienen ahora. Dice esa cimera. No, cuando hasta la putra se me hagan miedo. Entonces, acá sí. Ah. ¡Gracias!